Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde Drakensan Bueno, he estado haciendo un poco de prueba y grabación para ver que tal iba y tal, porque como sabéis sigo todavía malo Acabo de vaciar las fosas nasales, así que espero que me dure un poquito de tiempo el tema de no estar congestionado, no sé cuánto me durará Bueno, he empezado lo que es el evento de los invencibles para ver un poquito de qué narices iba esto En cuanto a lo que era el tema de las barras, porque quería entender exactamente cómo iba Si era que, digamos que tenías que completar cada barra en un nivel de dificultad, es decir, que tuvieras que hacer por ejemplo toda la barra de doloroso Después toda la barra de cruel, luego después la de letal, etc, etc O precisamente lo que me he encontrado, y es que da igual el nivel de dificultad en el que lo hagas, que esto va sumando en cuanto a lo que es la barra, ¿vale? Lo que sí que entiendo, que esto ya es a iniciativa propia, ¿vale? Que creo que funcionará algo así Me imagino que para completar luego después lo que es la parte esta, es decir, para conseguir las recompensas de cruel, tendrás que sumar puntos en cruel Pero si yo ahora mismo entro en cruel, lo que van a hacer va a ser sumarme puntos a la barra desde la primera barra, ¿vale? Es una cosa un poco extraña, ¿vale? Esto digamos que es solamente como el primer grado de este evento, ¿vale? Aquí hay como un segundo grado, aquí hay un tercer grado, ¿vale? Aunque en realidad, bueno, pues ya sabéis que esto sería el grado 2, o es un grado menos Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Las recompensas van cambiando y van mejorando Eso sí, todas terminan con la misma runa, creo que... no, runa del triunfador menor, no me hagáis caso, pensaba que era la misma runa siempre Lo que sí que van cambiando son las recompensas, entonces evidentemente, a mayor dificultad que tú puedas hacer del evento, mayores recompensas vas a conseguir Lo cual me parece interesante, pero al mismo tiempo me parece un machaque Os explico Me parece interesante porque en un momento dado una persona que tenga más nivel conseguía las mismas recompensas que una persona que tuviera el nivel más bajo, ¿vale? Evidentemente a la persona que tenía el nivel más bajo, completar el evento le iba a costar siempre mucho más Porque evidentemente es el nivel más bajo y le cuesta un hueván caro, pero por lo que estoy viendo, tiene la curiosidad esta de que ahora Para una persona que, por ejemplo, pueda llegar hasta el último nivel, ¿vale? Que digas, bueno, es que yo soy capaz de pasarme esto en Infernal 4 porque aquí estoy yo y aquí está mi... ¿vale? Y entonces, bueno, pues evidentemente esta persona va a sacar unas recompensas que yo creo que la persona que solamente pueda estar en doloroso o letal Como máximo, no lo va a poder hacer Yo, por ejemplo, el letal, os soy sincero, me cuesta mucho, demasiado, ¿vale? O sea, no me gusta, no puedo decir otra cosa O sea, el nivel de avance para mí en letal es bastante... ¿vale? Sí que es cierto que haciéndolo en doloroso, por lo que he comprobado Te dan 5 insignias de estas por cada boss que vas matando, ¿vale? Y luego después aparte tienes un bono por matar a lo que es el jefe Y luego después otro adicional por hacer el de las guaridas, ¿vale? Vamos a entrar lo que va a ser en cruel, ¿vale? Porque quiero hacer un poco de testeo porque en doloroso hace un poco paseo Y tampoco quiero gastar, digamos, pasajes para el evento únicamente para entrar en ese nivel de dificultad Entonces, el letal lo he probado también El letal me tiro bastante rato para matar los bosses Están un poco... No voy a decir al mismo nivel que cuando entras a una Q Pero casi, o sea, si no es el mismo nivel de vida que tienen Poco le anda, ¿vale? O sea, ya veis que he estado haciendo las pruebas en letal Y bueno, vamos a entrar en modo normal, ¿vale? Vamos a entrar, por ejemplo, en cruel Y vamos a ver un poquito por aquí qué tal va, ¿vale? A ver si se nota Realmente a nivel de lo que son las insignias El hecho de entrar en cruel, en doloroso, etc Hasta que no completas la primera barra Te da igual, lo único que consigue es más insignias Entonces, vamos a probarlo desde aquí A ver qué tal A ver cómo funciona Pero ya os digo que Me alegro enormemente que lo hayan puesto a 12 días Porque, bueno, pues va a ser un coñazo Bueno, le bajo bien la vida con blancas O sea que En principio no deberíamos de tener problema No tengo... Ay, coño, no me he puesto... Vale He entrado demasiado a saco, disculpadme Estoy todavía un poco empanado, ¿vale? O sea, no os puedo decir otra cosa No se me ha pasado ni lejos todavía la congestión Y todo ese tipo de cosas Y ando un poco jodido Aparte, ayer no pude ni meterme O sea, ayer quise... Dije, bueno, mira Tengo que ir a hacer el examen Tenía que ir a Talavera Me pilla a dos horas y media de mi casa Por carreteras Y dije, mire, cuando vuelvo Tranquilamente por la tarde Me pongo, grabo, tal, no sé qué Todo ese tipo de cosas Bueno, fue tal El reventón que me pegué por la mañana Con el tema de las pruebas físicas Al hacer el kilómetro Que encima nos hicieron una cosa mal Y hicimos más distancia a la que debíamos Pero bueno, cosas que ocurren El caso es que terminé de hacerlo Y como no podía respirar bien Me entró una bajona de estas espectaculares Que dije, madre mía Esto no es azúcar Ni es... Vale Quítate de ahí Vale Carabosa, por favor Que tú y yo ya nos conocemos A ver Quieta Este año seis muñeca de carabosa Por cierto Vale Y ahí estamos Vale Estoy esperando a ver si cae... Que antes caían como churros Las muñecas Ahora parece que no caen tantas Yo que sé Bueno, como os decía El caso es que pensaba que digo Lo mismo es deshidratación O falta de azúcar Alguna historia Digo que me haya pegado así Y no, no O sea Nada más lejos de la realidad Vale Este no ha cargado Y este es un problema Vamos a matarlo rápido Aunque sea con estas Vale Porque se me va a bloquear En cero coma El tema este Y no me apetece En cuanto... Ya Me voy a morir Sigue estando este fallo Ha metido los temporales Pero por lo que sea Sigue dando el fallo No sé exactamente Qué es Joder Se ha quedado un puto golpe Tío Qué rabia Qué rabia me da eso Pero bueno El caso es Que ya te digo Pensaba que era un golpe de calor O alguna historia de esas Porque Vamos Estaba fatal Pero fatal, fatal Y no Realmente es que Me faltaba oxígeno por todas partes O sea No había podido respirar por las narices Y lo noté un montonazo Pero voy a haceros un kilómetro A fuerte O sea A velocidad Y no respiréis No respiréis en cuatro minutos Veréis que risas Os lo vais a pasar de bien Porque a esta señora le cuesta tanto morirse Este que... No Esto simplemente... Vale Vamos a cargarnosla Al ser posible Más pronto que tarde Vale Y como os digo Eso no sé si hace algo Vale Me he quitado porque Me imagino que era pupa Igual que eso Ya te quita, coño Si te vas a morir, amiga Los dos lo sabemos Vale Uh Vaya hostia me ha llevado Más gratuita Venga Coge por ahí Entonces como os digo Eh... Ayer no podía O sea no podía Literalmente Lágrima de la creadora Joder tío Es que no me interesan nada Las recompensas que me están dando La verdad ¿Este hay que destruirla ahora o qué? No ¿Por qué se ha quedado? Una vez que ha desaparecido el boss ¿No? Cosa rara Bueno Eh... Respecto a eso Eh... Os sigo comentando ¿Vale? Eh... Ya se descargaron Supuestamente los temporales ¿Vale? Por lo menos cuando salió la actualización La barra de carga Me salió como que estaba descargándolos Con lo que entiendo Que ahora sí que tengo los temporales Me extraña mucho Me extraña mucho Porque... Eh... Fijaos que No sé He estado antes He estado probándolo y tal Y no he tenido nada más Que un pequeño problemita En las guaridas Pero me cargaba todo rápido Además me he metido con las cuatro cuentas Y no he tenido problemas Pero... No sé Ahora de pronto he empezado a... A darme... Alguna peguita El problema no es mío O sea... Me refiero No es en exclusivo mío Sino que hay mucha gente Que ha reportado ese mismo problema En el foro de Drakensan Bueno Ya estamos Espero que la mate pronto Porque... Ya veis Se sigue quedando esto pilladísimo Y esta es buen fara Que está... Me acuerdo que en su día Me partía la cabeza Pero muy fuerte Porque además aguanta la jodida Lo que no está escrito Bueno Aguantaba Ahora parece que le he matado Tope rápido Pero... ¡Uy! ¡Ah! Vale Que era la segunda fase Espera, espera, espera Cállate que no me acordaba Que tenía segunda fase Esta señora Que es de los pocos poses Que tiene... Que tiene varias fases Venga Y vamos a darle Ahí, 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 ahí Así que me extraña mucho Porque la verdad Que estaba todo contento Ya con el tema De que hubieran corregido El problema Círculo de Rosana En serio Ok Me han dado una pluma Y bueno Y bueno pues Ya veis que Que yo sigo teniendo La misma problemática Exactamente igual Se sigue quedando tostado Cuando tiene que cargar Determinadas cosas Y me dijisteis Tío pues yo tengo una buena PC Y no tengo esos problemas Y tal A ver mi PC es la polla O sea no puedo deciros otra cosa Mueve todo lo que quiera O sea que no No tengo ningún tipo de problema Con el PC Y llegué a pensar Que el problema Pudiera ser en un momento dado Ya no tanto el PC en sí mismo Sino que fuera Más bien un problema Por ejemplo De RAM o alguna cosa Por el estilo Pero es que solamente Me pasa con Drakensan Única y exclusivamente No tengo ningún tipo de problema Con otros juegos Que evidentemente Tienen que mover unos gráficos Mayores etc Y no tengo problemas con ellos Solamente me pasa con Drakensan Entonces A ver si me entendéis O sea no me creo No me creo Que sea especialito Y solamente me pasa a mi Porque yo que se Y efectivamente O sea es que mirando en el foro Ya os digo Que podéis ver Que hay un montonazo de gente Que le pasa Este mapa no ha cargado Eso no ha cargado Directamente O sea esto es un problema de carga Y me están azotando Algo No sé el qué Pero algo me está pegando Y veremos a ver si no me mata Y me tengo que gastar Otro 120 de Andermantes Y cagarme en su puta madre Que puede ser ¿Vale? Pues no he muerto De puritito milagro Ahora ha cargado el mapa ¿Lo veis? Lo cual no quiere decir Que haya cargado A los personajes Que ya veis que están sin cargar ¿Vale? Esto le está pasando A demasiada gente O sea Esto no es un problema exclusivo mío Es un problema Que le ocurre A más gente Y no Joder ¿Ha salido todo el sonido De golpe o qué? Y esto no es una cosa Que pase Únicamente Porque tengas un PC Antiguo Y cosas por el estilo Que ya os digo Que no es mi caso ¿Vale? O sea No es mi caso Este PC Tiene una Una 960 Que ya os digo Que no es que mueva El Drakensan Es que se lo folla ¿Vale? O sea Nebula No es precisamente Un sistema Digamos Un motor gráfico Que requiera Un Tipo Unreal ¿Vale? O sea No es el caso Entonces Ese no es el problema Evidentemente El problema viene Dado el propio juego No de lo que es el El ordenador Que tenga que moverlo Porque esto ya os digo Que lo mueve Una tostadora Y os lo digo Con todo el tema ¿Vale? Porque es que Antes lo movía Con una tostadora Prácticamente O sea Cuando yo empecé En Youtube El ordenador que tenía No era ni lejos El que tengo ahora De hecho No me acuerdo Ni que gráfica tenía Pero ya os digo Que era una patata Y el Drakens Iba fluidísimo O sea No tenía problema ninguno Que además Fue una de las cosas Que me hizo empezar A jugar Drakensan Para subirla a Youtube Y tal Porque evidentemente Al tener que grabar Y tener que Sacar los vídeos Digamos que Necesitaba Que fuera un juego Que lo pudiera mover fácilmente Sobre todo si Luego después quería hacer directos Y cosas por el estilo Así que Ya os digo No es problema mío Del PC El problema viene dado Por el propio juego ¿Cuál es el problema? No lo sé ¿Lo van a solucionar? No lo sé ¿Conocen el problema? Sí Lo conocen Porque ya te digo Que si te metes en el foro Aparece ya como que Está notificado Directamente a los A los desarrolladores O sea Saben perfectamente Que tienen ese problema Pero por lo que sea O no están dando Con la tecla Porque supuestamente Esto ya tenía que estar solucionado O Directamente No les interesa solucionarlo Y me he muerto Porque soy imbécil Porque me he puesto a hablar Ay tío No me apetece gastar andermantes Joder Mira lo que se ha quedado de vida Tío Es que Ah Estoy empanadísimo Pero empanadísimo Pero bueno Todo sea por los tréboles Pensémoslo así Ahora acaba de cargar un shader No sé si lo habéis visto Pero ha cambiado como la imagen del sitio Y es porque acaba de cargar el shader Es maravilloso Bueno 522 Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ánfora festiva Esto se abre una al azar ¿Verdad? Sí Y creo que me ha dado dinero Y ya está Bueno Vamos a ir para adelante A ver si encontramos algo más Así que Como os digo Bueno Pues es una cosa con la que Me va a tocar convivir Mirad De hecho Ahora se ve que ha cargado todo Porque antes solamente aparecían Lo que eran las picas No sé si lo habéis visto antes Aparecía un poco Lo que era el modelo Que antes no había cargado ni el modelo Ahora ha cargado el modelo Y luego después la carga La textura Esto de aquí Se veía solamente con la varita La vara roja Pero no se veía la textura Así que Evidentemente ¿Qué queréis que os diga? O sea Es una cosa que A mí particularmente Me saca de quicio ¿Vale? Que las cosas no funcionen Es una cosa que Bueno Lo llevo muy mal En líneas generales ¿Vale? O sea Además soy de esas personas Que soy capaz de dejar Absolutamente todo lo que estuviera haciendo Hasta que funcione ¿Vale? O sea Soy muy cabezón Y cuando algo no funciona Es que me pongo hasta que Hasta que lo saco Y en este caso concreto Ya os digo que Es que no hay nada Que puedo hacer Nada Porque de hecho Estuve probando Algunas de las soluciones Que me disteis Que bueno Pues es un poco Soluciones genéricas Para muchos problemas Que no tienen nada que ver Con lo que está pasando aquí Lo siento Gracias por la ayuda Pero no me ha servido Para nada Y temas por ejemplo De lo de los temporales Y tal Lo probé Lo de instalar Que ya os lo dije Que probé con unos temporales Limpios Y tal Y parece que funcionó Durante unos días Y luego después se rompió de nuevo No lo entiendo O sea Y lo único que se me ocurre Como posible Cosa Que esté pasando Es que en un momento dado El juego Este descargando Digamos Lo más básico ¿Qué ha sido eso tío? Guardiante espectuoso Vaya hostia Me ha dado ¿no? Debería de ponerme Es que no voy con Los tónicos ni nada No me he puesto tónicos Para ir en este nivel de dificultad Y A lo mejor me debería de Poner un tónico de vida Pero yo que se Estoy probando Entonces como os digo En un momento dado Lo de Lo del tema Este de los temporales Me suena más bien A que realmente Tenemos descargada Como una base Pero Han cambiado Lo que es el modelo De como funciona el juego En ese sentido Es decir Para que os hagáis una idea Hay información Que no está En el ordenador Sino que está En el servidor ¿Vale? Es decir Está en el sitio de origen Alemania Miami O donde sea Me da igual Donde esté el servidor ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente la información Que hay en el servidor Aunque Por favor Ese ataque Me parece un poco Injusto ¿Eh? Porque además Es que me ataca Desde fuera de pantalla O sea No veo Que me ataca Vamos a ponerles Ahí eso Voy a reventarle la cabeza A esta gente Entonces Normalmente la información Que suele estar En el servidor Suele ser La información Digamos De lo que son Los programas Digamos Que hacen que haya conexión ¿Vale? Que haya una conexión Con ese propio servidor Que haya una información De cliente Que esa información De cliente Se esté actualizando Continuamente Etcétera Etcétera Y lo principal Que te encuentras En el servidor Es la base de datos ¿Vale? Es decir Ese conjunto De informaciones ¿Vale? En tablas Que es la que contiene Toda la información De cuáles son Las stats De cada uno De los De los Mobs De cuál es El porcentaje De drop Que tienen que dar De cuáles son Las propias estadísticas Del personaje Cuáles son Los objetos Que tiene Cuáles son Los objetos Que existen En el juego Las ideas De cada uno De ellos Las estadísticas Todo eso ¿Vale? Entonces Es la base de datos Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que lo único Que se me está ocurriendo Es que en un momento Dado Hayan cambiado Ese sistema Y ahora mismo No se almacene Única y exclusivamente Lo que es la información Relativa A esas Digamos Parámetros O stats En base de datos Sino que Realmente en el servidor Se encuentren Los modelos Es decir Que no estemos descargando La totalidad del juego Sino que estén Haciendo un poco Digamos La carga De los modelos Sobre el propio servidor Me parecería absurdo ¿Vale? Porque eso incrementaría Muchísimo el tráfico De datos Y bueno Pues evidentemente Lo que se pretende Siempre Es que el servidor Tenga la menor carga Posible De información Entonces me resultaría Un poco absurdo En ese sentido Pero Viendo que Un día va bien Y otro día no Lo que es el tema De la descarga De información Entiendo que a lo mejor No es del todo Desacertado El pensar que Puede haber Determinadas cosas Que ellos Lo tengan En su servidor De tal forma Que puedan estar Haciendo las modificaciones De una forma inmediata Sin necesidad De requerir La actualización De los clientes No lo sé Ya os digo Que No No lo veo Como descabellado Tampoco lo veo Como que sea Exactamente eso O sea Puede que sea eso Puede que no Vale Pues por aquí Nos han dado Alguna cosilla más Y por aquí Ahora aparecerá Me imagino Algo que no nos Permite pasar Efectivamente Esto no sé exactamente A ver si me lo podéis Dejar vosotros En los comentarios Porque no sé Si es porque Para entrar a este lado Aquí hay que entrar En un determinado nivel De dificultad O si hay que hacer Algo previo No lo sé Vale Pero evidentemente No me dejan ya Pasar por ahí Así que bueno Pues en cuanto A lo que es el evento Ya os digo que Se saca el progreso rápido Vale Porque se saca rápido Estamos hablando De que en normal Me he sacado 150 Y que ahora mismo Que lo he hecho Una segunda vez Única y exclusivamente En este nivel Hemos llegado hasta 522 Y no ha sido Excesivamente complicado Vale O sea Es una cosa rapidita Que ya te digo Que te puedes meter En doloroso Y entrar muchas veces Lo que pasa es que Lo veo un gasto De fragmentos Bastante gordo Si lo podéis hacer En niveles más altos Pues oye Hacerlo en niveles más altos Para que sepáis Que solamente Para rellenar La primera barra Una vez que completeis La primera Os rellenará Esta segunda Y así sucesivamente Y chicos Perdonadme si el vídeo Me ha quedado un poquito Más aplacadito Vale Si estoy así Como un poquito Más amormado Pero es que realmente Lo estoy Vale O sea Estoy con Con El puto Pharmagrip ese Que es un Bueno pues básicamente Un medicamento Que me deja Me deja un poco cao Vale Entonces Bueno pues eso Espero que os haya gustado El vídeo Y que me dejéis por ahí Los comentarios Las cositas Nos vemos Chao chao Ah por cierto Meteos en TheMinium.com No lo he dicho Pero meteos Cosas interesantes Nos vemos Chao chao